A propósito del reciente valor de Apple en la bolsa, que alcanzó un billón de dólares o bien, un trillón, surgieron algunas dudas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un billón y un trillón? One trillion en inglés, es un billón en español, con 12 ceros, un billón. Es decir, si Apple anunció que vale un trillón de dólares, entonces vale un billón de dólares. Uno billion en inglés serían mil millones en español, con 9 ceros, mil millones, foto, arroba, top, catalog, el billón inglés, mil millones, no equivale al billón español, un millón de millones, así que no te confundas. Es común que algunos medios que recurren a fuentes en habla inglesa confundan las cifras al traducir los textos, pero si en inglés indican una cifra en billones, en español sería un error traducirlo de igual manera a billones. Según las proyecciones poblacionales, en el 2011 seremos 7 billones de personas. Según explica el diccionario panhispánico de dudas, el billion del inglés americano equivale en español a mil millones o un millardo, denominación menos utilizada, y no a un billón, que corresponde a un millón de millones. Las proyecciones, únicamente en el español de Estados Unidos equivale un billón a un millardo, según la acepción incorporada en la vigésimo tercera edición del diccionario académico. No obstante, funde VBVA con el fin de evitar confusiones de cifras y cantidades, se aconseja seguir manteniendo la distinción mencionada. De esta manera, en el ejemplo citado lo adecuado hubiera sido, según las proyecciones poblacionales, en el 2011 seremos 7 mil millones de personas, y el trillón. Por otra parte, un trillón equivale en general a un millón de billones, que se expresa por la unidad seguida de 18 ceros, salvo en Estados Unidos, donde equivale a un millón de millones, esto es, a la unidad seguida de 12 ceros. El valor actual de Apple en la bolsa, podría interesarte, Apple aumenta su valor a casi un billón de dólares. Nicole Kidman y Charlize Theron juntas en filmes sobre acoso sexual. Profesor venezolano necesita cuatro meses de su salario para arreglar sus zapatos rotos. Gioriet Valentini, articulista comunicóloga y ambientalista melomana. Profesor venezolano necesita cuatro meses de su salario para arreglar sus zapatos rotos.